¡Alej! 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 Un 2x3 Tuye Siempre quito al revés Tuye Con tu habilidad No sé Cómo voy a parar Tuye Nada más comenzar, tu yo, tu floreta y la la, me da En encima no hay lugar para pensarlo y ya, tu yo ¿Cómo mantener la guardia sin irse a pensar? Se rinden cada vez que avanzas hacia mí Dulce es para Chile, hermoso como mi nariz Solo puedo pensar, en ti, nunca voy a vencer Así, en lugar de atacar, ya ves, me bloqueo y en paz Tu yo Desesperación lo veo y no lo creo Tienes más y más, si bien estás de a mí Es para Chile, yo como un nariz Un petit peu démenu, que es ríva L'amor, qu'est-ce que c'est mignon ? ¡Qué ternos! Un petit peu démenu, que es ríva L'amor, qu'est-ce que c'est mignon ? ¡Qué ternos! Un petit peu démenu, que es ríva La noche es que sí, mi amor ¡Ale! ¡Ale! Y nada más empezar Tu je, tu flor y te me da Tu je, en lugar de atrasar Ya ves, retrocedo y ya está Tu je, para dudar, triste Tu je, cenando con la la Tu je, cenando con la la ¡Chico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!